La Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de Oaxaca anuncian una serie de acciones para amortiguar la sequía que registra la región del Istmo de Tehuantepec. En conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, enfatizaron que son dos áreas estratégicas las que abordarán. En el sector agrícola se rehabilitarán y darán mantenimiento a un promedio de 300 pozos de riego a fin de coberturar a 6.000 habitantes con una inversión de 105 millones de pesos. Así que esta petición se hace para poder evitar que haya efectos secundarios. La parte de los 105 millones lo que va a buscar es un acompañamiento a los agricultores, pescadores de la región, pero de manera paralela, como ya lo dijo el director, se le estará evaluando y posteriormente autorizando a los agricultores que quieran realizar también pozos, pues también esa posibilidad. La parte de los 240 millones es para que se mantenga el abasto de agua potable. Así que en este momento estamos tomando las acciones de manera... En el sector urbano se perforarán 14 nuevos pozos para dotar de agua potable a 640.000 habitantes de la zona, así como la rehabilitación de los que ya existen. De igual forma, se abastecerá a los sectores urbanos a través de 25 pipas de agua, una inversión de 240 millones de pesos entre el gobierno estatal y federal. El gobernador del estado, Alejandro Muradino Josa, enfatizó que estas acciones son emergentes y de acompañamiento a la población de la zona. Por su parte, Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Conagua, señaló que es la única zona en territorio nacional que presenta esta característica de sequía. Son 28 municipios afectados directamente por la sequía en la región del Istmo de Tehuantepec y 641.000 habitantes que viven en los mismos. Finalmente, firmaron los anexos técnicos de ejecución de agua potable e hidroagrícola para dotar de recursos a la región. La única zona del territorio nacional que en este momento presenta una situación de esta naturaleza es precisamente la zona del Istmo de Tehuantepec. No hay ninguna zona del territorio nacional que en este momento esté presentando una situación de sequía que deba alarmarnos o que requiera de una medida emergente como la que estamos tomando en este momento en Guajara. Para MVM Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!